El Chofo Yo soy el rey del metro cuadrado Este se come el metro cuadrado Tantos recuerdos maravillosos Me levanté porque no iban llegando mi amigo Fue mi aire, saqué lecho Y dije, bien canchero ¿De qué se podría acordar el chileno de mí? Del penal, güey Del penal, güey Manza cagada Hasta yo me chiché, güey Gol, gol, del chino Del chino, güey Eso, güey, el pedo Güey, por la selección y no gritan el chino ¿Te pareció un buen espectáculo? Sí, entretenido Bien entretenido, hemos pasado bien Se ríe más que... Lo hace mejor que yo para jugar a la pelota, ¿no? Yo creo que los otros Mejor Quiero invitar a toda la gente que quiera reírse Pasarlo bien Bueno, así que tenemos penal de Caceli Para rato Para rato Para rato, como dijo el Ángel Malo, ¿eh? Vas a afirmar mucho Eso es popular con el penal perdido Y ninguno con el mejor gol que se ha visto Está emocionado cuando la gente gritaba Se pasó, se pasó Pero está bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!